¡Suscríbete al canal! No hay nada que hacer ¿Por qué tengo 15 páginas? Y ninguna completada Pero si he superado más de una prueba He superado ya No, pero las pruebas de la isla Supongo que serán todas Pero que no hay 15 pruebas en el juego No sé, tío A lo mejor tienes que derrotar al entrenador De turno Al capitán, ¿sabes? ¿Tú crees? No lo sé No tengo ni la menor putísima idea No me entero de nada A mí, con lo que me gustaban las medallas Y sus cosas, tío Y ahora me vienen con esto, tío Me perturban la paz y la serenidad Y me trastocan el cerebro Hay un alador ahí Quiero decir que estoy un poco decepcionado ¿Por Wishiwashi? Sí ¿Por qué? Porque parece ser que no alcanza la forma supertocha Hasta el nivel 40 Bueno, tío, son cosas que pasan Pero yo he luchado con un Wishiwashi De nivel 20 Que ya tenía la forma supertocha Pero porque era alguien genial ¿Debido a su afecto, debilidad o apetitoso sabor? ¿Apetitoso sabor? Se confirma No, 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 no Me he equivocado No le he puesto un nombre a Wishiwashi ¿No le has puesto nombre? ¡Ay, Dios! No, no le he puesto nombre Tío, que te pasa en el cerebro Ya se lo pondré Vamos, la leche puta ¿Cómo? ¿Dónde estaba el inspector de motes? Buah, ni me acuerdo Maldita sea Ni siquiera sé si estaba en esta isla Bueno, puedo que sí estuviese Pero no me acuerdo dónde Ya lo miraré Sí, total Que todos los problemas del mundo Fueran como estos, tío Sí, ¿no? Eh, ¿dónde está el irresistible Alfredo? Abajo Ahí está Aquí está El irresistible Alfredo No es irresistible, tío Es el sexy pero, ¿cómo era? ¿Resistible? No Inalcanzable Era sexy pero inalcanzable Sexy pero inalcanzable Alfredo Allá va, con su reloj de agua Casio Water Resist 300 metros Mira, la sexy pero inalcanzable Nadia Tú Vaya pedazo de posturita, ¿no? Hicieron pareja en Sharknado 4 Ella muere nada más empezar la película Oye, tú Que están los bichos al 19 En un alarde de locura Sí, sí, eh Hay que empezar a tomarse las cosas en serio, eh, compañero Venga, vamos a tomarnos las cosas en serio Vamos allá Si no nos hubiéramos tomado las cosas en serio No habríamos salido vivos del encuentro con el Wishiwashi Eso es verdad No, pero es que contra el Wishiwashi no lo tomamos muy en serio Yo por lo menos Demasiado en serio Sin embargo, contra un ejército de perros Por el poder del cabello nasal Pelillos a la mar Joder No, le vas a hacer un Gomu Gomu No Bureto Un Bureto en la careto Ya verás Sopagatoringa Gomu Gomu No Geikirama Geikirama de los cojones Un puñetazo en la cara Wow ¿Eso es todo lo que le has quitado en la lomomola? Todo lo que le he quitado, tú Desquite, desquite Ya, 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 me desquito Has hecho a Cuaro, tío No te va a servir de nada el desquite Ya, bueno, no pasa nada Es un poco Sawyer El... ¿Cómo lo has llamado? Inalcanzable, ¿no? Sí, el sexy pero inalcanzable, Alfredo Arriba hay un objeto Arriba del todo A la izquierda Por ahí, por ahí, por ahí Tienes que bajarte del agua Y cigarde Sí Y... Y luego a la derecha está La sexy pero inalcanzable Nadia Ten cuidado que hay diglets que te atacan ¿Son diglets, de verdad? No lo sé lo que son Pero si van bajo tierra Quiero pensar que son diglets No pasa nada ¡Adelante, Tauros! ¡Aplástalo todo! No, no, por ahí, arriba, arriba Bueno Ah, pero nadando No, no, no No, 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 no No, no Lo siento La orden ya estaba dada en mi cerebro Impide al objetivo usar el objetivo El objeto que lleva durante el combate La potencia del movimiento se multiplica Si el objetivo lleva un objeto Ah, me gusta Me gusta, sí Me gusta desarme No mola desarme Hombre, le voy a quitar, obviamente, ladrón Ah, me gusta desarme ¿Ves? Además es bueno contra fantasmas Sexy pero inalcanzable Nadia Aquí te tengo Tío, ¿veías Titef? Sí, veía Titef Era francesa esa serie, ¿no? Sí, es horrible Hay un capítulo Qué cruel Hay un capítulo en el que una chica De aproximadamente 12 años Cobra un euro ¿Qué? Por levantarse la camiseta Y que los tíos le miren las tetas Eso es mentira Prostitución infantil en Titef Te lo juro por Dios ¿En serio? Te lo juro Te lo juro Lo vi en Clan Por la noche ¿Era Clan? ¿O en Boeing? No sé, ¿dónde lo echaran? En esa mierda Me quedé a cuadros, tío O puede que fuera en la película En la película de Titef Que en realidad se levanta Y no hay nada ¿Hay una peli en Titef? Sí, sí No tiene ni teta, ¿sabes? Son dos puntitos Que simulan ser pezones Loli en Titef Y luego dicen que los japoneses están locos Bla, bla, bla Ahí lo dejo Los franceses, tío Ahí lo dejo Con su amor froid Y su cine independiente francés Donde dos lesbianas Básicamente ganan la puta premio de Cannes ¿Sabes qué película es la de vida de Adele? Porque ganó Cannes hace dos o tres años Y básicamente es una oda al lesbianismo Pero al lesbianismo pornográfico Salen payasos dando vuelos a tortillas y eso Mira, ¿te acuerdas lo que dije en el capítulo anterior? En el capítulo anterior de esa edad Donde tú pasas Las actrices de cine X Pasan De ser De hacer De ejercer el papel normal A ejercer el papel MILF Sí Pues esta mujer está ahí Hombre, esa mujer no está No está MILF La sexy pero inalcanzable Marlene Que no sabe Definirse Como rol de actriz Te ataca Me ataca la entrenadora No el Oye, ¿qué ha pasado, tío? Ay, por favor Puto Alomomola, tío Yo no sabía que estaba tan O sea, que era tan resistente este puto bicho Sí, yo me he peleado con él Yo me he peleado contra tres Me peleé contra tres ¿Tú cuántos te peleaste? Con dos, nada más Hombre, yo estoy en ello, tío No, no, no Digo en la prueba Ah Yo con dos Porque tengo más cabeza que tú No voy matando al pequeñito Para que venga otro más grande ¿Qué dice hoja afilada? Y hoja afilada ataca a todo Es un puto descontrol hoja afilada ¿Lo entiendes? ¿Entiendes, no? Es como ir borracho en una discoteca No hay control ahí No hay filtro ni nada Tú vas y a todo entras Hoja afilada A todo lo que hay ahí No es gracioso Es la verdad Hay un grupo de amigas Y dices Hoja afilada Las pego a todas Te pones a dar vueltas Y... ¿Sabes? Con eso se puede ligar Solamente en un sitio En el salón del manga Puede ser Tengo un colega Que tiene la aplicación De ligar Tinder Y... No te rías porque es verdad Y... Oye, no sé dónde estoy yendo, tío Hay mucha agua Muchísima agua Hay un objeto Y abajo está La Mild Marlene Entiendo Y... Y al parecer en Tinder Puedes compartir En plan, si ves a una persona Que te gusta Pues por WhatsApp Puedes mandarle a alguien Te recomiendo a esta chica ¿Sabes? ¿Qué dices, tío? Esto ya empieza Empieza a ser ganado esto, eh Ganado todo O sea, los hombres y las mujeres, eh En Tinder todos somos ganados A eso me refiero Oh, ¿qué es esa mierda? Es un pez muy bonito Y... Y le digo Tío, no tengo Tinder instalado Dice, bueno, da igual Dice Dice, que sepas Que he visto su Instagram Y tiene una Pokéball tatuada Lol Ay, cuánto friclismo hay en el mundo ¿Tú te tatuarías una Pokéball? Yo... Sí, en las... En las Pokéballs Pero... Yo me tatuaría una... 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 Buceo, Paul ¿Por qué? No sé, más bonita Como buceadora, ¿no? No... 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 No veo la inalcanzable Marlene Pero me acabo de... Está abajo No está nadando Tienes que ir a un trocito de tierra Que hay abajo Me acabo de encontrar con Sawyer Otra vez ¿Puta isla de los? ¿Es otro Sawyer? ¡Yes! El inalcanzable Gerard Claro Esto, Gerard Que es en catalán Que sería Sexperbat Inalcanzable ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Es una puta medusa Asquerosa Deforme Quimera ¿A qué estoy mirando? ¿Mareani? Si la miras mucho tiempo Te conviertes en piedra Vale Pues no es tipo planta Picotazo Ojo, ojo ¿Es de tipo volador esa mierda? No Porque no ha sido un poco Yo voy a cambiar a Lev Porque yo no sé qué es esa cosa Voy a sacar Voy a sacar a Zucubo Zucubo Pero es muy doloroso Pues yo no he peleado contra Gerard, tú Porque Gerard está por ahí A lo suyo Dando vueltas en el mar Dando vueltas por rato Sin parar Sí, tío Pues yo quiero ir a pelear con él ¡Uff! ¡Oh! ¡No! Ya no me vais a dar más papeles De los que quiero ¿Sabes que creo que estamos decepcionando A muchas personas? ¿Por? Pues porque ¿En serio? Tío, me acabas de doler ¿En serio? Sí, creo que estamos decepcionando A muchísimas personas Que nos siguen Porque esas personas Quieren 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 ver a gente morir Ah, sí, sí Es super verdad Solamente han visto a un guiri Y obligado casi La pelea contra Sí, pero de eso no va el noothlock No va de buscar muertes Va de sobrevivir Exacto, chicos El pachasloque es con nosotros No podéis ir contra nosotros Estáis locos Todos Claro, tío Amantes del gore ¿Dónde cojones está? Por eso no tenemos tantos suscriptores ¿Por qué tiene tantos suscriptores otros youtubers que no voy a nombrar? Porque son muy malos jugando a videojuegos Nosotros como somos muy buenos A la gente ¡Wow! Pero si es que son buenos Si es que lo hacen todo en bien ¿Qué rollo? Somos muy buenos Dice Esta no es Marlene Tío, no está Marlene por ninguna parte Derecha Derecha abajo Derecha Derecha en el agua Derecha 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 agua Derecha agua 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 primero Agua primero y luego derecha Derecha del todo Hasta que no puedes ir más a la derecha, ¿vale? Ya he estado aquí Sigue derecha Y ahora baja 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 Ya he estado ahí Y he subido Sigue bajando Sigue bajando Me cago en la puta Sigue bajando Que te lo estoy diciendo yo Que bajes Shut up Durante un momento Bueno, ya Me escapo, me escapo Oh, no Mi novia ha muerto En una película de zombies Pues ya sé A ver Aquí no hay nada, tío Baja, baja, baja Joder, baja Baja Baja, baja Pero si hay tierra Ahí está Marlene Oh Te he dicho Abajo en la tierra Abajo en la tierra 6 veces Abajo en la tierra Se está sacando culo, tío Marlene Pues claro Porque ahora necesita hacer mucho más ejercicio que antes Marlene Munro ¿Cómo era esa mujer? Marlene Munro ¿Murro? Sí, sé quién La mujer esta de la farándula española Que es francesa Ha desaparecido Por completo Ahí se puede buscar Ahí, tío Pues no lo sé Una MT De todas formas Ya no puedes ¡Honda Trueno! Está bien, Honda Trueno A ver qué la puedo vender Yo... Abre, abre, abre Y enséñaselo a todos los que la pueden aprender No puede nadie ¿En serio? ¿Ves? El Lamer no va conmigo No me lo permite el destino Ser Lamer Pero si tienes al repollo definitivo ¿De qué mierda me estás hablando, tío? Coliflor Esa, coliflor Vale La coliflor ¡Qué más me da! Bueno, pues ya está Zona investigada ¿Ya no hay nada más? No Después de Marlén Hay una MT MT Polla Varias Y ya está Después de Marlén Tío, me he cargado a Marlén de dos hostias Con Alep Área volcánica Vuela Un parque caliente Candente Y ardiente ¿Perdón? ¿Que te follará la mente? ¿Esto es otra zona? Sí Y aquí se podrá capturar Otra vez Vamos a ver Que nos depara La zona caliente Ardiente Y ardiente Genial Un pajarito de fuego Tú no tienes esta cosa, ¿no? No No la tengo El juego El juego te lo da todo, tío Hay una zona de fuego Te ponemos una zona de agua Para que actúres Pokémon de agua Sí que está un poco guiadillo, ¿no? A mí me da esa sensación Pero bueno Quiero decir Bueno, pero por alguna razón Te ponían a Butterfree Antes de Brock Ya, tío Por si te habías cogido Por si te habías cogido a Charmander Claro Yo me lo tuve que hacer así, ¿eh? Yo siempre Siempre lo pensé, tío Que Bulbasaur era el modo fácil Squirtle el normal Y Charmander el modo difícil Del Pokémon Bueno, pero... Claro O sea, con Bulbasaur Los dos primeros gimnasios Eres débil Sí, pero encuentras muchos bichos por ahí Bueno, pero te estoy poniendo un ejemplo genérico, tío No saquemos las cosas de los quicios Sí, sí, además Además Las instrucciones te lo dice Te dice Recomiendo a los jugadores novatos empezar con Bulbasaur A los jugadores novatos Dice Ni que fuese el quinto Pokémon o algo de eso De la saga, ¿sabes? ¿Dónde cojones está el lugar al que has llegado tú, tío? Tío Baja Izquierda Mira, ¿ves la banderita esa que hay en el mapa? Sí Es el objetivo, es donde tenemos que llegar ¿Ah, sí? Dios mío, chaval No sabía que teníamos que ir por aquí Yo pensaba que todo esto era un rollo opcional Es que esto es opcional Entonces, ¿por qué tenemos que ir ahí? Porque ya hemos terminado la opcional Y ahora hay que ir al objetivo principal No, no, no Pero tiene que haber más mierda opcional, ¿no? ¿Que no? ¿No? No No he investigado toda la zona, tío No sé Reducción es mierda, ¿no? Reducción es bien Reducción es bien Quitando bomba ácida ¿Sí? O destructor O... Sí, o destructor Quita destructor Sí, porque cuando tú envenenas a alguien Lo que quieres es que no te toque Para que se vaya muriendo solo con el veneno, ¿verdad? No Lo único que tienes que hacer Yo quiero que se muera antes Entonces le pego Y luego encima está envenenado Y se muere antes No, 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 no Le has enseñado, le has enseñado ¿No se lo has enseñado? Sí, creo que sí Ajá No, pero tú lo que quieres es Que reducción Te aumente la evasión Para que restos te suba vida No Entonces no te pongas restos, tío No sabes utilizar a los Pokémon Su carácter amigable Lo convierte en un Pokémon muy ócil Ahora bien En cuanto se pone a combatir Se vuelve un adversario implacable Pues si tú lo dices Un mote Porque yo sí pongo motes a los Pokémon Por ahí no es Un mote Voy Voy, voy, voy Dijeron que llamásemos a un Pokémon De tipo fuego De una forma concreta ¿Qué es? Eh... Guilfer ¿Con G? Sí G U I L F E R Sí, Guilfer Exacto Y ya está Ya tienes tu mote Guilfer Gracias Enviarlo a la caja del PC ¿Dónde vas? ¿Vas a curarlos? No sé dónde estoy yendo ¿Esto qué es? Hay que ir por donde el viejo Si bajas es lo del Battle Royale Vale, pero quiero comprobar una cosa, ¿vale? ¿Quieres comprobar? ¿Dónde vas? Esto es lo que yo te decía Espérate Tiene que haber más mierda por aquí Que no, que abajo no hay nada Está la ciudad a la que ido yo Mientras tú estabas hablando con el Rey Misterio ¿Y ya está? Y ya está Y luego hay una zona que no puedes pasar Porque hay una chica que dice Ay, mi perro no sé qué Y no te deja pasar Vale Pero yo es que todavía no he ido a esa ciudad Sí, es la ciudad del principio Que entras por otro lado Te lo expliqué en el vídeo anterior Pero vamos a ver Mira, paso de tu culo En la ciudad esa no hemos No hemos visto a los de Legía ¿Qué es esto? Estoy hablándote ¿Qué? En la ciudad esa no hemos visto a los de Legía, tío Porque es una zona nueva que estaba abierta De la ciudad ¿Entiendes? Ah, vale, vale Sí, comprendo Ya vale, ya está Ya comprendo No sé qué me está atacando Me puedo matar Porque no sé lo que es Eso yo sé Yo sé lo que es ¿Qué es? Por favor, que sea hembra 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 ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué pasa si es hembra? No lo quiero Lo mato Este Pokémon solamente evoluciona Si es hembra No has visto lo que acaba de pasar No, no lo he visto ¿Qué ha pasado? Me ha dejado a 5 de vida ¿Cómo? Con una mierda dragón ¿Tiene furia dragón? Sí Cambia a un Pokémon Muy rápido Que tenga más de 40 de vida Muy rápido Que tenga más de 40 de vida Sí Pues no sé quién Al gato, por ejemplo El Pokémon más rápido que tengas Con más de 40 de vida Lo sacas Ya, ya, ya saco al gato Vale, vale Bueno, ha hecho por favor Perfecto He dicho que no lo quiero Pero nunca se sabe Cuando puedo utilizar Esta puta mierda Pues resulta que esta puta lagartija Solamente evoluciona Me cago en Dios Menos mal que la he matado Solo evoluciona Si es hembra Y Tiene a los pequeñitos machos Como Haren ¿En serio? Sí Los tiene ahí En plan de ¿Sois todos míos? Sí, sí, sí Y se los tira Hago con vosotros lo que quiero ¡Folladme todos en orden! O no, tío ¡Soy vuestra reina! Tío, pues me da un poco de miedo Avanzar por esta zona ahora, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay bichos muy tochos ¿Cómo lo vas a llamar? Uf, no lo sé Si es que no puede evolucionar Es macho Es horrible Pues no lo llames de ninguna forma Si no quieres Vive en volcanes desolados pedregales El gas venenoso que libera Despide una dama dulce Con el que trae Pokémon insecto Para atacarlos Se los comen Basically Se los comen Pues, tío Lo siento mucho Persona Pero Solovino Solovino se va a convertir En un Pokémon Que jamás saldrá de la caja Salvo Cataclismo Bueno, nunca se sabe Y que si sale No podrá alcanzar nunca Su máximo potencial Lo siento Pobrecito, ¿no? Lo siento Lo siento El suscriptor que ha dicho Solovino Enviar una caja del PC Y que se pudra ahí Podrías haber sido hembra, tío Pero no Tuviste que ser macho Uy, cuidado Wow, 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 wow Bueno, luchamos contra esta persona En el siguiente capítulo ¿Correcto? Claro Bueno, vale, pues ya está O sea, es que se nos va el vino En Catas, tío Solo vino Solo Jajajajaja ¡Gracias!